Tal vez mi música no sea sana, pero yo no me inventé el ch*** Ay, 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 ay ¿Dónde está la p*** que hace en la mano? Vamos y nos vamos Por botica no, llama a tu m*** pa pedirle la mano Ey, estaba en el i*** cuando con una diabla me encontré Estaba vendiendo el alma y de una se la compré Ella está bien rica, la amiga más rica Sí ¿Dónde estamos? Yo no sé ¿Quién tú eres? Yo no sé Dios mío, perdóname ¿Por qué otra vez pequé? Yo lo sé Vamos a Yo lo sé Dios mío, perdóname Ey, ey, la discueta prendía ¿Por qué hay de gallo? ¿Quién es el más duro? Todos saben que yo El capo está en contra Por la hice guayo Conectado en PR Y en Nueva York 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 Esta la hice pa' sacarlo por el techo ¿Qué más voy a hacer si ya yo te lo he hecho? Ya yo te lo he hecho, sí Esto es lobo en la afania Tony Cruz en Alemania El que le enseñó a Harry cómo se hace magia El maturán puede remudarte pa' Pensilvania Sí, sí, no te molestes No, 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 no te molestes Ojalá sueñes conmigo cuando te acuestes Ejue Yourself Madre soltera, así como Licha Ey, ey Me beso con villanas Me beso con Tokicha Ey, hoy me beso con Tokicha Es que al no le guste Hey Es por que no Dónde estamos yo no sé Dónde estamos yo no sé Quién tú eres yo no sé Dios mío, perdóname Porque otra vez peque, yo lo sé, vamos a Yo lo sé, Dios mío, perdóname Tal vez mi música no sea sana Pero yo no me inventé Que me critican Estamos siendo chavos y eso les pica Aquí está la mesera y el que predica Mami, estás bien rica Envíame fotitos Que me tenés over thinking La noche se puso Muño violeta como hinky winky Dios te está mirando, Dios te está escuchando Eso es lo que le estamos haciendo Pa' creer en Dios no hay que ser ministro Ningún hombre en la tierra tiene el derecho A juzgar en el nombre de Cristo Yo sé que el **** le tiene como yo me he visto Y si mañana baja puede ser que me pille en la disco Y si él lo ve todo yo sé que me ha visto VIP Se sabe de memoria las que el **** Si te dije te amo mi amor Otra vez te mentí Otra vez te mentí Otra vez te mentí ¿Dónde estamos? Yo no sé ¿Quién tú eres? Yo no sé Dios mío, perdóname ¿Por qué otra vez piqué esta ****? Yo lo sé Vamo a **** Yo lo sé Dios mío, perdóname , tanto mi mano, siIE y nANCHE